Música 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 Yo odio contigo, ni quiero desearte, ya tu mala suerte Pero si, mi vida agradecido, si en ese momento me llega la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento, quiere adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el miedo Música Música